Hola, soy Judit y te doy la bienvenida a Traduversia. En este vídeo te voy a ayudar a elegir tu especialización como traductor o traductora, porque hay un montón y es normal que no sepas muy bien qué elegir. Empezamos. Vamos a empezar con lo principal, con la base, la estructura, que necesitamos antes de especializarnos. Saber traducir. No vale solo con saber idiomas, hay que saber traducir, pues bien a través de la carrera o de cualquier otra manera, practicándolo, pero hay que saber traducir. No se puede ser un especialista en traducción sin saber antes la base que es traducir. Una vez tenemos esta base de la que hablábamos como traductores, vamos a ir indagando un poquito más. Tenemos la traducción, tenemos lo que es traducir, vamos ahora al proceso de cómo elegir nuestra especialización. Vamos a plantearnos dos o tres máximo, recomendaría yo, entre nuestras especializaciones. Sabemos que tenemos las generales, que son técnica, científica, jurídica, audiovisual, localización, literaria, interpretación, y dentro de la interpretación todas las demás. Elige dos de las que más te gusten, o tres de las que he nombrado. Y ahora que las tienes, imagino que las tendrás en mente, vamos a ir un poquito más. ¿Qué tienes que puede diferenciarte respecto a cualquier otro traductor o traductora? ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Qué es lo que crees que en lo que podrías destacar, o en lo que podría ser un buen profesional? ¿Qué te puede diferenciar? Vamos a buscar una, vamos a llamarlo superespecialización, dentro de, por ejemplo, la traducción audiovisual. Y vamos a pensar, pues, ¿quiero ser traductor audiovisual? En concreto, especializarme en la subtitulación. Perfecto. O especializarme dentro de la localización, en la localización de aplicaciones para móvil. Perfecto. Entonces, tenemos la base, tenemos una especialización general, y vamos a ir a buscar esa super, esa que nos pueda diferenciar. ¿Y cómo lo vamos a hacer en internet? Internet es nuestro amigo. Vamos a buscar otros profesionales que estén especializados en esto, a ver si los hay. Vamos a buscar qué clientes buscan este tipo de servicios, sea el que sea el que estés pensando ahora mismo. Si es algo que está en auge o es algo que ya no tanto, porque al final también tenemos que pensar en un poco poder vivir de esto. Vamos a ver qué tipo de formación hay disponible, qué cursos, qué másters... Todo lo que gira en torno a esa especialización vamos a indagar muchísimo. Vale, entonces, ya sabemos traducir, sabemos una especialización general y también una super, una o dos o tres super especializaciones en las que queremos centrarnos. Así que ahora lo que queda es, antes de plantearte el formarte en sí, en la especialización, vamos a probar. Vamos a ponernos con un texto de lo que tú quieras especializarte y ponte a traducir. No te preocupes si no te va a salir perfecto, pero ponte a ello. Imagínate haciéndolo durante años. Imagínate estando años, horas, todos los días de tu vida dedicándote a esto. Y ahora, importante, pregunta. ¿Te gusta? ¿Realmente es algo que solo te gustaba la idea, pero ahora te pones a traducir y no realmente? ¿O es algo que de verdad sí te está gustando y por lo que te imaginas trabajando de ello? Es importante hacernos esta pregunta porque a veces a lo mejor podemos idealizar un poquito nuestras especializaciones. Así que prueba. Intenta a lo mejor buscar prácticas. Intenta hacer todo lo posible para que antes de gastarte un dineral, por ejemplo en un máster, sepas si realmente es algo que te gusta. Y si ya sabes que es algo que te gusta, llega el momento de plantearte ahora sí. Lleves un poquito traduciendo o depende el caso. Si te faltan conocimientos, plantearte especializarte. Puedes optar, como ya sabes, a cursos o a másters. Esto depende. Másters son más caros. Pueden ser más completos. Depende. Los cursos muchos son más accesibles porque son online, son más adaptados a tu presupuesto. Ya sabes que en Traduversia puedes encontrar cursos de localización, traducción audiovisual, herramientas... Puedes encontrar un montón, que te los voy a dejar aquí en la descripción y en el enlace. Así que una vez sepas qué es lo que te quieres especializar y qué es lo que te falta, vea por ello. Vea a completarte al máximo como profesional. Esto está enlazado también con... Con que vale, ya tenemos la formación, pero no te preocupes tanto por los títulos. No pienses que si no tienes un máster en la especialización no te van a contratar porque a veces caemos mucho en esto de la titulitis y aquí no he tenido ningún cliente que me haya pedido mostrar un máster de una especialización o, vamos, ni compañeros y compañeras tampoco les han pedido nunca un máster. Así que no te preocupes por eso. Preocúpate más en tú tener el conocimiento que necesitas para trabajar de ello. Porque al final, si sabes hacerlo, da igual qué tipo de titulación tengas detrás. Obviamente tienes que tener la básica de la traducción pero no hace falta buscarlo todo en cuanto a títulos. Y esto sería el trayecto general de cómo podemos elegir nuestras especializaciones. Por resumir, y ya para terminar, lo primero sería saber traducir, resumiendo. Lo segundo, elegir dos o tres superespecializaciones en las que sepamos que podemos destacar, que nos pueden diferenciar, en las que va a ser más fácil encontrar clientes, en las que hemos investigado mucho el sector. La tercera sería probar, practicar, hacer todo lo posible por ponernos manos a la obra. Antes de la cuarta, que sería formarnos en lo que veamos que nos faltan conocimientos. Dale a me gusta si te ha gustado. No olvides suscribirte en el botón rojo de aquí de abajo. Y nos vemos muy pronto aquí en el canal de Traduversia, donde te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. ¡Hasta pronto!